¡Adiós! No sé cómo expresar esto Neta me imputa que traten así a los animales, banda Tranquilos Tranquilos, tranquilo, güey No me quieras morder Yo voy a dar parte a las autoridades Se los juro Tranquilo, güey, tranquilo Pinche gente, ¿cómo es eso? Neta, ¿cómo hacen eso? Por eso sacaron los animales del zoológico Y los tienen aquí en la plaza Ya no más, ya No manches, ¿qué pasó? ¿Por qué se apagó la luz? Porque aquí antes era un circo diabólico No, antes era un panteón No es cierto Antes era un oxo Dije oxo No Quiero legendarles a Inma Ella es una venida Mi intención siempre es hacerlos reír Esta ocasión quiero contarles algo que no sé cómo lo tomen Aquí se los dejo Gracias por todo su apoyo, Neta ¿Saben algo? Estoy un poco sacado de onda Porque quiero contarles un pedacito de la historia negra De la historia nuestra, caballero Y dice así Y créanme que en los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió No les voy a contar más Escuchen un poquito de esta historia Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Pues ahí estuvo banda Creo que ya lo escucharon Ya para finalizar esta historia Lo peor de todo Lo peor es que le pegaban a la negra Jefe Jefe, se metió una bruja Con su escoba voladora Ah no Es mi mamá Estaba riendo Pandilla Muchos o pocos saben Yo me dedico a echar a pelear a los perros Y en esta ocasión Aventé a mi perro el spot Contra un jaguar Los resultados fueron asombrosos Ya que mi perro salió vencedor A continuación te pido discreción Ya que las imágenes son fuertes Irritantes Desagradables E incluso pueden ser traumantes Muchas gracias por todo su apoyo En este proyecto que traigo Perdón Es que tengo tos Pero la neta La neta Cualquier rival contra mi perro Aquí andamos Cabeza, pescuezo, rabadilla No papi Que me caigo en una coladera Pero cuando caigo un payaso Está así jugando poleana Con nosotros Pobre No mames ¿Verdad qué güey? No mames ¿Verdad qué güey? Estaba el lapicito El con payaso Platanito Eso el payaso Eso lo ubicaste Sí, sí, sí Lo ubicaste Sí, sí, sí Mamá me siempre da cuenta güey Pero es cierta bro Créele Créele bro Entonces has de cuenta Que de repente dije Que me pierda en su mirada Y que me dice Todos flotan Ah cabrón Pero yo no flotaba No, tú no Pues yo trae unos tenis acá Que pesan Entonces Ajá Entonces cuando de repente Digo No mames Que pierde Y acá Y el lapicito Dice Vamos al circo Y acá Ok Y sale gomita Ya Ajá 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 Ajá